Y bueno, también nos tocó un poco de radia en el barro Por suerte estamos en enlace, entonces esta parte de la carrera no es cronometrada Ahí va haciendo triempos Eso Y ahora tenemos que ir para la cuesta de Zinguir Estamos con un poco de frío el dolor Si, me parece que si Bueno, ahora se supone que se termina el ritmo Vamos a ver como quedó después por fuera el auto Porque debe ser Una mugre Y ahora, ¿qué me parece? La copana Apagó ¿Eso es como un parque? No, no sé porque el cartel era distinto como si fuera un área protegida No te estoy llegado No te estoy llegado Oh, qué pena que no se ve nada Oh, qué pena que no se ve nada Que me parece que no me gusta No te estoy llegado ¿Ha pasado el color? ¡Sí! Se llega a ver si viene alguien allá No O sea, se ve pero no he visto nada Ahí viene la camereza blanca Qué lindo Qué lástima que no se ve porque, bueno ¿Qué va a ser? ¿Cómo se pasa? 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 ¡Vamos a mi libro! 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 ¡S nécessaire! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tercer puesto ¿Qué colores son ya? Lecí Soy gatorico, no sé Así terminó una amistad y treinta Sí Coche número 15, Suiz Gabeño Ahí está Bien puesto Ganador, Caudano Fajiano, segundo de SOS, LASER ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Fantom! Muy bien, tercer puesto Ganador de la categoría El 24 de Avilés, segundo Salman Salman ¡Felicitaciones! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! sí, pero José yo creí que los errores que yo tenía eran por culpa de esto, no mío también la referencia que no encontraba era de que esto está mal en la hoja puesto 21 6 puntos pero dio la vuelta largo, rompió una cubierta, toda una cosa pega, pega, por favor el 32 de Jiménez Mercado puesto 14 14 14 14 ah bueno ¿qué me dijiste vos? que no voy a olvidar el nombre bueno, Gutiérrez Sarki el coche número 26 puesto 14 el 5 de Notario Sabio puesto 12 9 de April en Delgado Torino Paqué ¡Bien! 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 décimo puesto se me van achicando los puntajes el 8 de Vergara Ortiz noveno no hay ningún número parecido a este el 31 de Cedrón y Barraza el 11 de Mengual Cabrera 2 de GTX 7 el 6 de Prevedelo Prevedelo el 18 de Vergara Soria pero yo cuando entro 4 pica quinto número 7 Rizer cuarto puesto buen puntaje el 17 de Racedo primera vez José primera vez ese navegante gracias gracias el segundo hizo 12 puntos en contra y el tercer hizo 12 puntos en contra un empate en el segundo y tercer puesto o sea que no sabes ni nada estamos en la misma cicla tiene la moneda y con el mejor puntaje de todos los autos fue en esta categoría contra los modernos contra los vistas contra todo realmente trabajaste mucho muchísimo y ganador Amacino Flores de Tandil segundo Navarro Roseta felicitaciones felicidades y a donde está el oxidado que no hace cuando que no cobre donde está el oxidado ah? ah? donde está el digo yo y bueno amigos de los viajes de coco como habrán visto tercer puesto en el gran premio ruta del adobe la verdad que una jornada pasada por agua pero que la disfrutamos un montón como ven allá atrás ese otro auto es el del dueño de coco mis viejos vinieron a acompañarnos ahí viene la que manejaba el FIA allá por la década del 80 del 90 ahí va y bueno nosotros desde acá desde el automóvil club de Catamarca ya cargamos nafta y nos vamos a Tucumán pero no nos vamos por la ruta común de siempre en el próximo video les mostramos por donde vamos a ir vamos a ir de nuevo por la cuesta del Singil aprovechando que el día acompaña más y que vamos a poder ver todo el paisaje y demás que ayer no pudimos justamente porque estaba lloviendo y estaba lleno de niebla y demás así que hoy vamos por ahí volvemos por ahí vamos a volver por el camino del gran premio esperamos poder ver si no hay mucho viento sacar un ratito el dron y mostrarle lo que es este paisaje espectacular así que bueno desde acá nos vemos en el próximo video chau chau